Muy buenas WorldGamers y el título de este directo como siempre os invitamos encarecidamente a que comentéis lo que queráis lo escribáis en la caja de comentarios y así nosotros podamos debatir este tema tan vamos a ir peliagudo, porque es algo que todos hemos pensado pero este asunto la verdad es que se lleva a un extremo prácticamente inconcebible me explico el directo se llama la pesadilla de todo de todo mecenas que de dinero para un proyecto siempre estamos un poquito con la duda de que que pasará si conseguirán producir en otro caso suelen ser juegos de miniaturas o miniaturas directamente para un juego si llegarán a los a los plazos de entrega que ellos mismos se han dictado y en el cual confiamos todos en su palabra que es lo que pasaría si llegado un punto han calculado mal el mecenazgo necesario y que por H o por B el producto no pueda llegar a nuestras casas ese es un miedo tan profundo en la psique del mecenas que muchas veces no es justificado quiero decir es extraño cuando un vamos a nombrarlo como el alma mater de estos temas cuando un kickstarter no llega a su objetivo y no lo reciben los speakers con los brazos abiertos ha habido veces que la calidad quizás no era la esperada por unos pocos pero tampoco era un tema tan tan serio o tan recurrente como para que la gente le tenga tanto miedo al asunto los kickstarter que usando una cita coloquialmente se han hundido se pueden contar con los dedos de la mano en el mundo de las miniaturas pero lo que vamos a comentar aquí es una historia real de un kickstarter que el motivo por el que no llega a sus backers lo impensable lo inimaginable Rorkor está aquí conmigo hoy muy buena Rorkor muy buena gente pues Rorkor cuando yo acabe se va a poner a leer un poquito la noticia pero antes de eso miraremos un video que el autor colgó como actualización aparente final de su proyecto y que mejor no voy a decir lo que hace Rorkor vemos el video y que es creo Rorkor como ya he dicho lo impensable ¿no? o sea es pura locura ponlo de Rorkor y para que los bakers vean lo que es no digas lo que pasa del video pon el video no lo voy a poner pero que el tema es que destructarse con una actualización de kickstarter siempre es motivo de alegría o casi siempre no lo voy a explicar tranquilo siempre es motivo de alegría o casi siempre así que voy a intentar que no me dejes pinchar os digo que en el video no se maltrata a ningún animal no es ninguna imagen escatológica bueno lo voy a poner lo voy a marcar pero sí pero es el miedo final o sea el mayor miedo de un bakers hola no vamos a comentar nada hasta el final del video no vamos a comentar Tranquilo, que para los que no sepáis inglés, vamos a traducir el par de frases que han salido en el vídeo, pero yo creo que la mayoría que lo estáis viendo, podéis intuir lo que está pasando. Bueno, pues tal como os habéis podido imaginar de Wargamers, se trata de la hoguera hecha con 127 libros, que básicamente es la destrucción del producto que le iba a llegar a los backers, en este caso, ¿por qué 127 libros? El Kickstarter era para crear un segundo volumen con una recopilación de historias de un cómic, de un cómic online, que la traducción sería Imágenes tristes para un niño, The Sad Picture for Children, y que el colega este, por llamarlo de alguna manera, seguramente en el vídeo lo llamaremos loco, paranoico, esquizofránico, alguno que otro de sus bakers seguro que lo llamarían hijo de la gran puta, por no decirlo finalmente, es un tipo que ha ocupado 127 libros de su obra, la obra que iba a dar a los mecenas por su aportación monetaria, porque avisó hace unos días que por cada mensaje, tweet, email, vía Facebook, en el propio Kickstarter, que alguien le pidiera o le preguntase cuándo le iba a llegar su libro, le iba a prender fuego. Y para demostrarlo, hizo este vídeo, porque desde que hizo SoF anuncio, le llegaron 127 mensajes por diversas vías. Rorcor, si tú fueses mecenas de un Kickstarter, de un Indiegogo, de un Berkami, o incluso de un Lanzanos, por qué no decirlo, y vieses al protagonista, que se ha ganado tu confianza, o que ha creado el proyecto, que se ha ganado tu confianza para darle dinero, y si tú le mandas un mensaje, oye, mira, perdona, ¿cuándo va a llegar esto? Que estoy viendo que le ha llegado unos cuantos bakers, y el mío aún no ha llegado. Lo pregunto de buen rollo por si se ha escrito mal mi dirección, o algo, en plan, así como, sin ni siquiera estar cabreado con el tipo. ¿Tú cómo te quedaría si ves esta actualización? En plan, te llega una actualización a tu core, y dices, genial, voy a ver por qué no ha llegado, o incluso podría haber una fecha de entrega, y te encuentras con este vídeo. Pues la verdad es que no sé cómo me lo tonaría. Es que me resulta ya de por sí chocante verlo sin ser vaque, o sea, me resulta chocante, y no he llegado a comprender cuál es la motivación real detrás de esto, y menos todavía de haber hecho una pequeña investigación y mirando qué hay aquí detrás, pero la verdad es que no. Yo creo que cualquier maker se sentiría cabreado, frustrado, y racundo, con gana de... Yo qué sé. Como diría cualquiera, ¿por qué no te tiras tú al fuego, cabrón? O sea, ¿por qué quemas mi libro? O sea, ¿cuál es el...? Es que esto... Ahora leeremos por encima, o bueno, o Rolko lo explicará por encima, lo que dice el colega este, este genio de las finanzas, este gurú de los Kickstarter, porque este tipo, como no sé, parece una carta escrita por un asesino psicóloga desde la cárcel, antes de su ejecución, porque Rolko, la carta que escribe el pavo es muy inquietante, ¿no? La carta es muy inquietante, desvaría, toca distintos temas, habla sobre distintas etapas de su vida, y no sé si se podría definir como locura momentánea, en algunos aspectos, a su reacción, y el motivo por qué lo hace. Me gustaría ver, conforme va avanzando el vídeo, que la gente vaya comentando sus primeras impresiones, o incluso antes de empezar a comentar lo que... Claro, o sea, ahí está, nos gustaría ver vuestras reacciones, chicos, de qué os parecido el vídeo, o el concepto de encontraros con un vídeo así, que tengáis un mecenazgo vosotros, y el tipo en cuestión, no vamos a decir nombres de empresas para no armar a nadie, pero no sé, es como... es que es muy extraño. O sea, yo... Yo lo digo, es muy difícil entender el mensaje, no sé si leer parte de la traducción de Google, para guiar una traducción rápida, pero es que es muy extensión, o sea, la actualización puede ser tranquilamente dos carillas de un folio a cuatro escrito con letra diez de Times Roman, bastante exceso, se tocan distintos temas, y lo dicho, que a mí me resulta chocante. Yo, mientras nuestros amigos te escriben, llegan los comentarios, voy a leer lo que ya hay, ¿vale? Así que hace un poquito de tiempo, porque yo creo que la mayoría de los que estén viendo ahora en directo esto ya con nosotros, que como siempre decimos, muchas gracias por vernos, chicos, estarán un poquito flipados, Estarán anodadados con lo que has visto, porque Rorcon me pasó esta noticia hace un par de días, y no sabía cómo encajarla, hemos dejado un par de días para ver si esto era real, si era una broma, aparentemente es totalmente real, porque claro, salió el, ¿cómo que dices? Saltó la liebre, y luego por lo visto el tipo publicó eso directamente en el Kickstarter, o sea, no es que el colega lo publicase en un foro y a ver qué pasa, no, no, con el propio Kickstarter, borró todas las fotos del evento, incluso el propio vídeo promocional lo cambió por una cosa absurda, que un vídeo que no tiene nada que ver, que es de un indio en una liga de croquet o algo así, un vídeo de deportes hindú, o sea, que no tiene nada que ver, o sea, en plan de que pongo un link, pues pongo esto para, o sea, una paranoia, bueno, voy a empezar a leer comentarios, vamos a vernos, a ver si me deja verlos hoy, el, 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 a ver qué nos contáis, claro, eso te hace, de media hora, me gusta, muy buenas, aira, eh, bien, gasna car el, patanegra, buena, Jorge de Má, buena, gasna car, vamos a ver, tomás, te están cambiando, ¿no? Sí, Sego Víctor, muy buenas chicos, muy buenas Víctor, Adriánis Keresky, saludos chicos, saludos para ti también, Adriánis, y el último, que me sale aquí, es de Zaira Rita, el sea que dice, pero, es real, que mola el libro de verdad, eran los libros auténticos, eh, Zaira, eh, es real, incluso, en varias tomas del vídeo, se ve como el pavo, abre algunos libros, mientras están ardiendo, y se ven, se pueden ver los dibujos, de su tira cómica, o sea, es real, hay más, hay tres, unos cuantos comentarios más, en, 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 en el, en el, en el, así que, directamente lo voy a leer, desde el, en uno, este es de, este es un poquito largo, pero bueno, lógico, es de David, Barberá, con David, en, en principio, a mi ver, que quema, mi libro, no me importaría, ya que está en su obligación, de entregarme uno, si tiene que pagarse, de su propia mano, una nueva tirada, que lo haga, o me devuelve el dinero, pero, por lógica, el tío no se va a quedar, mi dinero, por cero servicio, tío, y, voy a, voy a comentar este, pero, junto con otro comentario, del que acaba de escribir, el cego, el cego, el cego visto, pues, que se puede, opinar, das tu dinero, das tu confianza, y te hacen eso, la impotencia, que te supone, que no puedas hacer nada, y que destruyen así, tu ilusión, no hay forma de escribirlo, pues, amigos, David y Víctor, bueno, cego Víctor, David, pues, el asunto, voy a explicar un poquito, brevemente, lo que ha pasado aquí, porque, y luego, junto con Rorco, leeremos parte de la carta, que parece sacada de un manicomio, el pavo, bueno, pues, este Kickstarter, es de, Sat Feature for Children, es una especie de, parece ser, o sea, o según la información que hay, es un Kickstarter, es de una, tira cómica online, que el colega, decidió hacer, en formato físico, al parecer, hubo una primera tirada, de su primer volumen, con éxito, y este Kickstarter, es para el segundo volumen, que acabó, con, 51.000 dólares, que no es poco, sino eso, que estamos hablando, yo en Forge además, siempre digo, que cuando un proyecto, pasa de 50.000 dólares, o de 30.000 euros, ya se puede, ya se puede, considerar como un gran Kickstarter, o sea, es como un gran éxito, ¿sabes? O sea, estamos hablando de 52.000 dólares, para un libro, de tira cómica, que en un principio, no es, es algo muy, eh, vendible, sino quiere decirse, que el colega, los que le han dado pasta, lo que diría, son fans suyos, y tienen un montón de fans, ¿verdad? Error, Sí, eso tiene que ser, básicamente eso, tiene que ser seguidores del webcomic, o gente que quería tener una versión física, familiares, allegados, gente cercana, gente que le gusta su humor, sentido del humor, lo que dibujaba, lo que escribía, básicamente seguidores. Pero, claro, conocedores de su obra previa. Sí. O sea, cuando tú llegas a este tipo de libro, y dices, hostia, puta, esto, ¿qué coño es? Pues te vas luego, y si no conoces su obra y tal. Pues el concepto es, esto acabó con 51.000 dólares, en, creo que en mayo del 2012. Y habiendo entregado el 75% de los libros a los backers, supongo, yo supongo, que se habrá quedado sin dinero para mandar el resto. A ver si me explico. Lo que yo no entiendo del vídeo en sí, o de lo que ha hecho en sí, luego le veremos la cartita, porque esto parece más tema para un vídeo de Dross Roznack, de sus vídeos de investigación, de sus vídeos de miedo y de crímenes, que para un vídeo nuestro, de hablar, de intentar entender la carta de un psicópata, porque, de varía el hombre. O sea, algún tipo de psicopatía tiene que tener seguro. Pues bueno, el concepto es, en vez de buscar una vía alternativa, para poder pagar los envíos, incluso a sus seguidores, perdonad chicos, vamos a hacer un pequeño, no sé, un pequeño que está intentando mandarlo, llegar a un acuerdo, bajar a bajar, a ver cómo podemos hacerlo. Y mira, que tengo tu libro, lo que me sacas con el tipo de dinero, mira, da igual, te doy 10 dólares más y me lo mandas, yo qué sé, lo quiero ya, no lo sé. Preguntar uno a uno, el tipo parece ser que se ha hartado del feedback, de la comunicación, y supongo que habrá entrado en una profunda depresión y ha hecho lo que ha hecho para no recibir más mensajes. O sea, ha quemado 127 libros, que para los que no lo sepáis, que te impriman algo, es todo bastante caro, y 127 libros, es un dinero, es una inversión, y no lo entiendo. O sea, este tipo que quiere conseguir que la gente se olvide del tema, que lo le piden, o sea, si quiere buscar que lo dejas en paz, haciendo esto, es al contrario, porque tiene secuestrado un número de libros indeterminado, porque no sé lo que tiene exactamente, y dice que a cada mensaje quemará uno. Yo lo veo una locura. El problema de esto es que si lo hace él solo, tal como yo lo veo, yo soy budista, tengo una paranoia, tengo una... que me hacen pensar de cierta manera en las acciones de la gente. Veo una acción y trato de comprenderla. Si este tipo lo quema solo en su casa, puedo entender que está sufriendo una depresión de caballo, incluso se puede haber tomado dos botellas de tequila y está loco y lo hace, tiene una cámara, lo hace y le prende fuego. Vale, es absurdo, pero es entendible, está bajo los efectos de algo. Pero es que en ese vídeo, si os habéis fijado, se ven al menos dos personas más. Hay una mujer y un tío. El tío, como mínimo, hay que pensar que es un amigo. Y la mujer, pensando fríamente, será una amiga, una hermana, o incluso su pareja. De ser hétero, o el otro tío sea su pareja, de ser gay. Da igual. El concepto es que hay dos personas apoyando su locura. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, que lo haga un tío solo es raro, pero que dos personas le ayuden a hacerlo. No hay nadie que diga, mira, el tipo, ¿cómo se llama? ¿Ale? A ver que lo mire. El tipo se llama... Algo. John Campbell. Ale, espera John, relájate, vamos a ver cómo lo hacemos, que esto no puede ser, esto no... No, no. Le ayudan. A mí no importa si discutieron previamente el hecho o no, pero es que están ayudándole a grabar el vídeo. Errorcore. Creo que eso es lo más... Valgo lo redundante de la palabra inquietante. Porque a mí se me puede ir la perola, pero que me... Que tú me ayudes, o que me ayude la... Ebecaria, eso sí es de locos, ¿no? Sí, básicamente sí. Es que no hay vuelta atrás. O sea, el hecho de que alguien te ayude, o sea, apoyando lo que tú estás haciendo, ya es muy preocupante. Sobre todo cuando es algo que no se debe de hacer. O están todos bajo un momento de locura simultáneo, o están de borrachera juntos, o lo que sea, y son esas cosas que se hacen en el momento de borrachero, tampoco lo entendería. Pero bueno, si tú lo haces solo, solo, en tu casa, se le da la pinta, pero hay personas ahí apoyándote. Bueno, si quieres, vamos a leer un poquito, o bueno, lete un poquito lo que tú quieras leer de esa carta, que esa carta, de hecho, el motivo de este directo es esa carta, porque dicen, no, mira, es que un Kickstarter no ha podido mandar las cosas. Mira, sinceramente, si yo no participo en ese Kickstarter, lo siento mucho, no le veo motivo para hacer un vídeo, no sé qué es un Kickstarter famoso, pero es que la carta es que tretela, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Bueno, han llegado un par de preguntas. Está bueno, es nuestro, antes de la carta, este es nuestro gran seguidor, de hecho, él suele hablar mucho por él en Facebook, de Jairo, Gonzalo Arroyo, que dice, porra, llego tarde, y me resumí lo que ha pasado. Bueno, Jairo, vamos a hacer una carta, pero muy rápidamente te recontesto. Jairo, ¿cómo te quedarías si tú participas en un Kickstarter y en una actualización, después de quejarte y preguntar que por qué no llega el producto prometido, ves que el tipo al que has dado tu dinero le prende fuego a 127 productos prometidos. Y encima hace un vídeo, o sea, hace el vídeo y prendiéndole fuego. En plan de, como me vuelvas a preguntar, le prendo fuego a otro producto. A conas, sí, y mucho. Rorco, empiezas a leer la... Bueno, tenemos aquí, no sé si la has leído, pero hay dos más de Zaira. Ah, bueno, esto me está llegando y no me están llegando. Lo leo yo en un momentito. Zaira, la interés, está en el gana de cargarse en su propia obra, como Martín, que dice que cada vez que le pregunten por un próximo libro, mata un star. Dan ganas de mandarnos a la mierda, pero si Kickstarter no hace nada al respecto, me parecería peor. Comenta tú sobre si Kickstarter hace algo. en verdad... En teoría, en teoría, en teoría, y digo yo, en teoría, el tipo de amonestación de Kickstarter es como vetar al tipo para el próximo proyecto. Realmente, sé que es una duda de decir, pero tú le das dinero a alguien y a la persona hace lo que quiera. Ahora, tú, tu tema de reclamar tendría que ser a través de la forma de pago. Si lo has hecho por Paypal, pues le vas a denunciar a Paypal, se lo has hecho por un banco, el banco tiene que cargarse. Sí, sé que suena duro, pero es que esto es un caso, creo que es el caso más extremo que nos vamos a encontrar de esto, ¿no? Bueno, vale, antes de leer, pues sigo que hay un par de mensajes más y que me gustaría que se quedasen colgados. Así que, por favor, no vayas escribiendo más hasta que le damos la carta. Aquí está Adrián Eskeresky, he llegado con el directo empezado y puede que me haya perdido algo. ¿Cabe la posibilidad de que sea un abrama? Trollé o montaje de muy mal gusto y poca gracia, por supuesto. A Adriánix, no. Tal como lo ha hecho el tipo y lo que pone la carta y que en la carta que insta a que se denuncie porque da igual porque no tiene un duro, demuestra que el tipo está ya hasta los cojones. pero bueno, ahora lo comentaremos en la carta y... Bueno, déjame comentar rápidamente los otros dos. Lo único que se me ocurre, David Valvera, lo único que se me ocurre es que bajo la presión, la cagada, el gestionario del dinero, esto fuera una huida hacia adelante para ganar tiempo. Y Jairo González Arroyo, lo primero de lucear esto aquí, que es Tarker, ¿no? Mira, lo más fácil es pedir tu dinero revuelta reclamando a tu empresa o entidad bancaria de emisora de la tarjeta de crédito o si has pagado Paypal, a Paypal. Paypal tiene un seguro en este sentido para los clientes y no debería haber ningún problema. Estamos hablando de una media de pledge de 25 dólares, ¿vale? Es lo que salía en el cómic. 25 dólares, 50, había algunos que han pagado más, otros que han pagado menos, pero básicamente eso. Y eso sería lo primero antes de... Si queréis pintar los proyectos, pedís vuestro dinero de vuelta. El tema de... A ver, voy a compartir la carta y vamos a ver cómo lo hago. Más bien detectarlo de esta manera, lo iremos depurando. Hablas del propio Kickstarter para que la gente vea que no se aumenta nada que está ahí. Lo he copiado aquí en Google, ¿vale? O sea, tengo aquí la parte del texto inglés y a la derecha en español. Por si hay alguna duda para que pueda yo saltar directamente. Bueno, vale. Voy a poner, si queréis, el Kickstarter en las mismas pestañas. O sea, aquí no tengo ningún problema. ¿Vale? It's over. Vale. Este es el texto que he utilizado para traducirlo. Muy largo la actualización, como podéis ver. Les varía muchísimo. Lo vamos a anotar aquí. gente rica, por favor, defienden su deseo de afluencia y participación en el capitalismo. Vamos, ya el título de la carta, por así decirlo, parece obra de un revolucionario cubano o algo así un poquito loco. O sea, no tengo nada con los cubanos, me refiero que parece una oda a la revolución. Bueno, no para mí personalmente, el público, por favor, elijo uno de los siguientes títulos para su ensayo publicando públicamente. O sea, que ya dice cada uno, yo trabajo duro y tengo la oportunidad de vivir en una casa bonita. Otras personas trabajan duro y no llegan a vivir en una casa bonita. Me gusta esto y quiero que esto continúe. Los problemas en el mundo seguro van a tardar mucho tiempo para arreglar para quien sea que esté a cargo de la fijación de ello para arreglarlo. O sea, esto está en una traducción un poquito libre de Google, lo que se refiere que dice que habrá alguien que ya lo arreglará alguien que tenga que arreglarlo. ¿Quién quiere jugar un juego de cartas muy gracioso? ¿Has escrito en tu blog para su mascota? Vamos a hablar de los dibujos animados. Dibujos animados. ¿Merezco vivir bien y todo está bien? Todo está bien del todo Brookings. O sea, aquí veo que... Es que, claro, voy a traducirlo de acá en manualmente. Es que eso es una expresión en inglés que... Sí, yo creo que todo está bien. Todo está bien. Está bien muy sugerente. Sí, pero vamos a hablar de dibujos animados. Merezco vivir en Brookings. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. son... O sea, si te das cuenta, el texto ya, en cierta manera, a mí cuando empecé a leerlo, fue como un jarro de agua fría. No, no, si es que está claro que el tipo... Escuchen, dos puntos. Escuchen, vamos a solucionar estos problemas, siempre y cuando no tengamos que modificar nuestro comportamiento o actitud de ninguna manera. Podríamos parar las guerras y cambiar nuestra relación con el medio ambiente y todo eso, pero seamos honestos con nosotros mismos aquí. No, no podemos. Hola, traficante de drogas en la cárcel. Me he comprado esta malez... Esta, vale, esta hierba. Estoy fumando de ti y mi amigo de allá acaba de empezar viendo hierba, vendiendo hierba ilegalmente. Bueno, vendiendo hierba legalmente. Trataré de hacer lo mejor de su tiempo allí bien. Mira, aún no estoy rico, pero estoy muy bien. ¿Sabes? Yo podía hacer lo que sí podía hacer. No hay que nada malo con si con que estaba dejadme a ver. Vale, que básicamente al principio es una cantidad de estos haciendo ejemplos que no tienen ni pie ni cabeza dentro de la temática del kickstarter. ¿Vale? Estamos hablando de una persona que durante toda la carta si la lees te das cuenta que ha tenido problemas definición de su identidad sexual, es de una familia pobre, no ha estado bien, ha sufrido varias crisis nerviosas, incluso hay un apartado sobre todo al final de, por una de esas crisis empezó a vender láminas originales de su dibujo y se llevó a sentir mal por la cantidad de dinero que podía ganar por cada una de ellas, así que dejó de hacerlo. O sea, estamos viendo, no sé, es que claro, no he estudiado psicología, no he estudiado no he estudiado psicología, no puedo hablar del comportamiento humano, pero parece casi en algún aspecto hasta bipolar, no sé si uno puede hablar un poquito de eso, pero vamos. esta persona, al menos el mensaje que me está dando ahí es que trata de justificar sus acciones con ejemplos de otros y él se ve a sí mismo en tercera persona, que es lo que me iba a decir, es que merezco vivir bien, a mí no me importa si tú vives bien o no, aquí estamos para hablar de un kickstarter y se nos quiere tener un colega que vendía hierba no sé qué, incluso ahí yo, o sea que, son cositas que parece ser que lo está escribiendo al menos yo creo que lo bonito podría pensar que está escribiendo bajo los efectos de alguna droga o de lo otro, aunque esa droga sea alcohol, porque esos comentarios incluso en inglés no están bien enlazados entre sí, no tiene mucho sentido. Julio, utiliza esa tercera persona para identificar cómo vive la gente fuera, no se incluya a él. él está diciendo cómo piensa la gente, o sea, este pueblo es eso, por ejemplo, aquí se ve uno de los correos que lo está buscando, aprovechando el tiempo este, he utilizado el dinero de venta de mi primer libro para pagar mi préstamo estudiantil en 2009, esto podría ser la cosa más madura que he hecho con el dinero y yo no la había de nuevo, yo era amigo de un analista financiero que me dijo que la creación de una cuenta de publicación antes de que me quede sin dinero del libro lo cogí para mí, fue a través de Vanguard, puse 3.000 dólares en la cuenta y ese mes que había crecido a 5.000, mi amigo me dijo que era un buen momento para mí haber abierto esa cuenta a causa del mercado, me hizo sentir nausea, pensé que el dinero que he puesto en el pago de mi préstamo estudiantil y que podía haber crecido en más de la mitad en su lugar, pensé en las personas que no tenían acceso a la información que hizo ese tipo de crecimiento económico posible, pensé lo poco que necesitaba algo de ese dinero en absoluto, o sea, estamos viendo aquí como una pateleta antisocial, antisocial. Eso lo, escucha, Alejandro, eso es lo que va a indicar y que no me ha aportado, merecieron, que él trata de justificar entre las personas, tú has dicho los deseos de la gente, pero él trata de decir que esos son los deseos suyos porque es lo que sentiría cualquiera, ¿entiendes? ¿Puye ese concepto o no? Es como cuando digo no, todo el mundo tiene derecho a ser feliz, en esa frase alguien normalmente no lo dice por todo el mundo, se mete en el saco, se justifica como que todo el mundo lo quiere, yo también lo quiero, todo el mundo lo merece, yo también lo merezco. Mira, mis amigos de la época estaban buscando para mí convencidos mi dinero webcomic o la estabilidad emocional se agotaría por completo y yo no tendría el dinero que cuando se hagan mayores, o sea, lo que está aquí traducido como el culo, como quien dice, es que quería que pensara en su vejez y que con el dinero que ganara del cómic pues estuviera empezando ahorrando para para cuando fuera una pensión, vamos. Eso, no necesito, y aquí él dice, no necesito más riqueza o la propiedad de la que cumple con necesidades, no necesito aumentar mis ingresos a medida que envejezco. O sea, es que, te lo he dicho, por su parte es un rechazo a la organización que hay ahora mismo. Hay una parte que me chocó también que se siente mal por haber utilizado el Kickstarter y el tema del dinero y le molesta la actitud de los hackers diciendo que el dinero es suyo, que han puesto un producto y que lo tienen que tienen ese producto anteponiendo esos 25, 30 dólares al estado real de las personas porque tienen problemas porque es lo que ocurre y demás. Esto, el tiempo se está presentando como una especie de, perdonad mi lenguaje, pero es un lenguaje coloquial, una especie de hippie reivindicando ciertos valores de amistad y fraternidad en contra del capitalismo y luego el hijo de puta y lo digo así directamente prende fuego en los libros. Si vas de buen rollo da lo que has prometido. Es que mientras más leemos la maldita carta, digo maldita porque es una carta maldita que nadie queríamos leer en un Kickstarter y sobre todo si hubiéramos participado en él, trata de intentar justificar sus acciones como el cómic que es el producto por el que había dado dinero no es importante, hay cosa más importante en la vida, pues eso de quédatelo para ti y dame mi punto libro y intenta justificar que no que no van por ahí los tiros de hecho no van por ahí los tiros Alejandro todos los tiros van por ahí lee la lo que acabas de leer es que la traducción no es fiel me estoy liando yo lo he leído en inglés y te puedo asegurar que esa no es la percepción que yo he recibido leyendo esta carta escucha de para confiar en mi criterio vale él está poniendo no me estoy cegando solo en la traducción española que acaba de leer es el concepto de carta él está exponiendo que desde que empezó a ganar dinero se sentía mal por la facilidad de conseguirlo y porque otras personas que él había visto por ahí quizás sean de clase media o incluso indigentes no tuvieron acceso a ese tipo de vida por esas riquezas que para él no están justificadas que no se siente bien cuando lo hagan tan fácil ¿entiendes? la carta es un memorándum a explicar que hay cosas más importantes en la vida pero eso no deja de ser su punto de vista ¿entiendes Alejandro? y para explicar su versión de los hechos dice no es que yo estudié invertí gané dinero muy fácil pues no tenía que haber estudiado podía haber invertido desde el principio y haber ganado mucho más dinero pero esto no es lógica esto es absurdo esta sociedad es enferma ese es el tipo de personita que es este tío ¿entiendes? yo no hablo de la carta en sí hablo de lo que siento al leer la carta de cómo se siente este tipo de qué tipo de persona estoy detectando por conceptos que estoy pidiendo de aquí a allá ¿entiendes? sí pero no no y confía un poquito en mi criterio que tú tendrías que saber de cosas de estas yo algo debo de saber voy a seguir leyendo después nos viene explicando que fue sacando dinero en su cuenta para pagar algunas cosas hay gente que le pidió que por favor pudiera mandar libros antes de navidades dice estas navidades devolví dinero de más libros y envié otro he tenido muchas peticiones de los hackers antes de navidades dice la parte de las devoluciones que ha hecho de dinero se lo ha hecho en parte con arte que pudo vender entre 2009 y 2012 en arte original se explica que podía haber hecho una actualización explicando que podía haber necesidad de dinero para los envíos y demás antes de vender su arte original también se justifica con su que estuvo explicando no sé si esto es por petición de los hackers o no o lo que ha pasado su identidad sexual que no sé lo que viene aquí ahora mismo cosa que me deja a mí un poquito perplejo y nos dice que vendió llegó a vender tres imágenes que es lo que yo dije antes y viendo que había ganado dinero de esa forma de hecho se sintió mal o sea ese sistema por ganar dinero fácil para la mierda la forma la forma que se ha gastado la gente el dinero en sujecionado Alejandro si esta carta a ver lo que has leído en los conceptos tendría sentido ¿me oyes Ale? sí escúchame ¿vale? si este tipo de de comentarios acerca del acerca del dinero no que invertí que me sentí mal no sé qué que vendí cosas para pagar es el típico carta pidiendo perdón a un backer de no poder mantener el producto mira hice malas cuentas lo siento mucho pero esto el fragmento viene precedido por un vídeo perdiendo fuego o poli es una especie de justificación moral en la que intenta influenciar a los backers en plan ¿para qué pagáis por un cómic? ¿me entiendes? el dinero es malo es ese tipo de carta sí él se siente mal él se siente mal que las láminas que él ha vendido se vendieron incluso más cuando tuvo que explicarse por qué había estado ausente un año por su problema de identidad sexual eso revalorizó su arte que se vendió ¿sabes? y una de las frases aquí dice ¿qué pasa si yo no quiero hablar sobre mi mi sexualidad en internet? ¿qué pasa si no quiero volver a dibujar? ¿por qué le tengo que demostrar a la gente en internet que merezco comer y dormir? y dice yo no merezco comer y dormir yo no merezco nada bueno o malo no hay bueno o malo y no hay un yo que se lo merezca ¿qué son estas frases así que me dejan un perplejo? ¿lo ves? como sigo reafirmando mi argumento de que el tipo trata de justificar su el hecho injustificable de venderle fuego a los libros aquí por ejemplo intenta vendernos la moto de que eres buena persona con tus inquietudes con tus problemas que te sientes mal con el dinero bla 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 y de frente a tu obra a tu obra que la hemos que la han pagado unos pocos o unos muchos según se mire o sea una persona que actúa en este caso sin moralidad de cara a ciertos ciertas personas que estaban comprometidos con ellos intenta dar una lección moral incluso hasta en algunos párrafos intentando dar pena como haciéndose de víctima ¿entiendes? si este tipo explica las cosas hace un año oye mira ya vale tengo problemas personales he salido a la pizza no tengo dinero trataré de buscar dinero para quedar bien con vosotros para cumplir con vosotros ¿entiendes? no te quiero decir Ale ese tipo de mensaje sería lo moralmente admisible si el mismo si el mismo admite que lo hace para llamar la atención quemar el libro porque es la única forma que la sociedad lo entiende pero ¿quién coño va a entender el colega? que Ale aquí mira escucha no te voy a seguir leyendo vamos a ampliar un poquito esto porque tiene muchas cosas es como diría mi mi el padre este tipo lo que se me hace es un par de hostias para que espabile que no cojones sigue sigue si quieres una devolución de dinero por favor contacta a mi fan de mi trabajo directamente porque ahí es donde se ha ido todo el dinero eso no es una expresión hecha y no sé lo que significa vale no la conocía he devuelto dinero a algunos de los proveedores que he recibido a través de Paypal y Kikipata pero ya no lo voy a hacer más eso lo dice porque parte del dinero que había conseguido para mandar más envíos lo tuvo que invertir y devolver dinero ¿vale? con una de las cosas que le pasó claro gente que ya desconfía de su dinero todo el proyecto pues devuelve el dinero sí pero todo ello vuelvo a los que lo que estáis viendo los que viven en directo y a los que posiblemente lo vais a sentir perdido hasta este punto nada de lo que dice tiene que ver con la destrucción de su obra porque hasta este punto dice no me sentía mal pero pese a todo vendí cosas para cumplir con los envíos me siento frustrado porque el dinero que iba a invertir en enviar el producto me lo gasté en devolver la contribución a unos cuantos que se quejaron hasta aquí si no le hubiese prendido fuego a los libros sería rojo como digo una carta normal de alguien pidiendo disculpas pero es que el hijo puta prendió fuego con los libros pero sí vamos a añadir otra cosa si usted tiene sentimientos negativos acerca de las acciones que estoy tomando eso es parte de lo que yo protesto en contra yo protesto los valores que se utilizan para determinar cómo se sienta cerca e interactuar con el mundo no voy a ser responsable de la fabricación de los objetos físicos más innecesarios el mundo actual está siendo destruido por la producción innecesaria ¿cómo te quedas? te lo digo es que el tema es que el tema ¿julio? esperarse que no veo aquí que estarte un segundo parece que julio se ha caído como podéis ver hasta ahora vamos a quitar eso para que me vea la cara por lo menos como podéis ver hasta ahora es un poquito perturbador este tema o sea deja cualquiera frío por lo menos a mí me deja frío y cuesta por lo menos a mí me cuesta posicionarme entre uno u otro lado yo no sé la sensación que estoy llevando pero os digo que no hemos leído ninguna tercera parte del comunicado entero en cierta manera se podría interpretar como si hubiera llegado a una crisis nerviosa de la situación actual del planeta los problemas económicos de muchas familias la economía el abuso y fabricación de productos innecesarios lo que se puede decir es consumismo en su vertiente más agresiva y sobre todo que él se siente responsable o se siente mal por haber participado en Exxon a ver si recibo respuestas y creo que estamos recibiendo muchísimos comentarios he intentado ordenarlos llego tarde Andréa Buenas he estado diciendo eso que el tío siente un rechazo hacia el consumismo más agresivo como él dice en una parte se siente mal de haber participado en esto del kickstart que se arrepiente yo tengo una vez pero como vuelvo a decir que vale perfecto genial maravilloso ¿por qué destruyes tus obras? mándala es que no es que no usted usted no estaría leyendo hasta ahora si no hubiera apoyado o participado en estos valores a través de la aceptación y la integración de estos sistemas de valor que me dieron una vez más voz más amplio por lo general cuando los valores de alguien cambian o eligen para expresar los valores que no han expresado antes su voz se ha tomado de ellos pero ahora no es el internet y esta frase no tiene sentido aquí producir segundito que tengo que aquí está la persona normalmente cuando los valores de una persona cambian o eligen expresar valores que no han expresado antes su voz se le es robada pero ahora está internet si yo hubiera tenido un publicador o si la gente pusiera un menschanda y se hubiera cuidado de este que ya es tarde por mí tú no estarías leyendo estas palabras ellos podrían tomarse o considerar esta expresión de valores antiética a la suya como loca o sin sentido y ellos no me permitirían destruir mi obra ellos buscarían de mantener la relación financiera con la gente ellos buscarían mantener la relación financiera con la gente cuyos valores o estilo de vida afectan creo que a todo el mundo negativamente aquí el pago ahora entendéis por qué antes me hice referencia a él como el gurú de los que quesarte en 2009 vendí cómics original por primera vez tres cómics en tres semanas cada uno de ellos vendieron entre 200 y 400 dólares esto podría haber añadido de 800 a 1200 dólares a mis ingresos mensuales pero yo no quería o yo no necesitaba tanto dinero me hacía estar incómodo dejé de vender mis originales y no puse más a la venta hasta estas navidades después después nos explica que cuando chicos sus padres discutían por el tema de los dinero y esas cosas es que por eso te digo hay una vivencia y por aquí también cuenta la historia de que es que de yo lo digo hay partes que no se me da cuenta a cada más avanzamos le cuesta más traducirlo porque usa muchas frases hechas y realmente las ideas son inconexas estoy buscando apartados específicos que he leído las ideas van conectadas cogidas con pinzas va pasando de un lado a otro habla de sus padres después habla más adelante de que un día estuvo por la carretera que para mí eso también me afectaría y recogió a un conejo atropellado y lo apartó a un sitio y se puso a reflexionar sobre la vida como la gente podía y otras cosas entonces claro es una amalgama de esto se puede conocer con la expresión americana de feeling pues o sea una explosión de sentimientos y lo que está escribiendo ahí ha sido y esto casi seguro ha estado escrito de carrerilla sin volverse a leer ni nada sino escrito tal conforme iba pensando pam 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 yo creo que además de uno siempre le ha pasado alguna vez que se ha pasado a escribir algo y después la me he ido diciendo Dios mío ¿qué he hecho aquí? ¿sabes? La verdad es que no tiene a ver señores yo quiero decirlo una y otra vez entender el concepto de la carta quizás no la vayamos a leer entera porque es muy rara así que tranquilo que en la caja de comentarios pondremos el enlace para que la quiera leer directamente el tipo os lo digo y lo repito es una especie de carta justificación de lo que ha hecho de que no tengo pensamientos nuevos he tenido unas vivencias en mi vida me das con el capitalismo no creo que hay sentido hay cosas más importantes en la vida que un cómic por el que has pagado vale perfecto maravilloso si has conseguido crear el producto que quizás a grosso modo es lo principal de un kickstarter de una campaña quiero decir los mayores problemas normalmente vienen con la producción del mismo el tema de los envíos es un problema sí pero digamos que el problema gordo es el fabricar el producto si ya has conseguido fabricarlo Juan dice que le queda un 25 o sea una cuarta parte de las cosas por enviar no sé cuántos libros puede ser eso pero quiero decir que el trabajo duro ya está hecho ya lo has hecho o sea ¿por qué destruyes tu obra? claramente el colega se habrá pillado una depresión de caballo parecido a la tontería y burrada que está diciendo ojo hay que decir que respeto los problemas y viviendas personales de cada persona pero en este caso me parece una sarta de tonterías explicar tus vivencias de tus sentimientos hacia el dinero cuando ya has hecho varios kickstarter has estado años trabajando de dibujante de cómic de guionista o sea quiero decir no eres un tipo que nunca ha vivido o sea que nunca ha hecho nada de esto y no has hecho en un momento dado y se te da la pinza no no eres un tipo que profesionalmente hablando se puede decir que te has dedicado siempre a la creación de cómic o sea no es un medio ajeno a tu vida casi se podría decir que es parte de tu vida ahora te vas a poner a llorar y a decir chorrada para enviarme el libro y me tengo que tragar ver como le prende fuego que parte del mensaje me estás dando a mi de hecho ya conforme va avanzando para la parte final dice que ha pasado de pagar cualquier cosa de hecho solo paga el teléfono vive en un cuchitrín con un casero que no le importa como esté el adverso con un compañero de cuarto que ha tenido problemas y amenaza de muerte que se ha pasado la noche sin dormir y muchas otras cosas o sea que es que pero digo que son si tú tuvieses a un compañero de piso como este loco imagina o sea yo tengo un compañero de piso si lo tuviera uno yo tengo varios pero si ahora mismo tuviese mejor dicho si vosotros tuvieses un compañero de piso que un día a las doce de la noche la ves con otras dos personas prendiendo libros en el patio de tu casa algún de te voy a matar cabrón es comprensible que se te pueda escapar pero que eso yo no creo que ese sí pero vamos que es el orden de los factores cambia el producto pero que a ver tampoco voy a poner la mano en fuego pero que sí que es lo que te quiero no la pongas en el fuego ya he supuesto muchas cosas en el fuego de hecho 127 cosas en el fuego no pongas más por favor gracias pero que yo te lo digo que es una persona que tendrá ciertos problemas hace referencia creo que una de las cosas que colmó la gota de paso fue cuando estaba en misa parece que es Batista estuvo en misa y recibió un mensaje de gente preguntando qué pasaba con su envío no sé el tema está en que y el número y el número del libro que ha quemado son los mensajes que ha recibido en el 2014 preguntando por el mismo de ahí viene esa cautividad espérate has dicho que el pobrecito de la vida el tipo con traumas el que vivía malamente o vio malamente con un casero y un tipo que le quiere matar estaba en Niza sí hemos dicho que el colega dice vivir en Brooklyn el viaje de Nueva York a Niza 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 ¿qué pasa? Niza ah coño joder encima es católico no tengo nada contra los católicos no tengo nada contra los católicos pero si encima el colega tiene tantos traumas coño me de prenderle fuego a los de libros habla con tu párroco tío habla con tu congregación me pasa esto, señor ¿qué hago? ¿rezo cuatro Ave María o le prendo fuego a mi obra? no no gastes el nombre del señor en vano, por favor prende el fuego a los libros a Dios, al margen de esto no, no tiene sentido esto parece guión para una película de Stephen King o algo así, ¿sabes? sí, no tiene sentido solo falta salir mal por ahí, en plan ¿qué ha pasado? ¿qué es esto? expediente X ¿por qué has quemado los libros? es que bionis ¿y qué? hizo un kickstarter ¿qué dices, loco? no, Scali no, es que el colega está flipado y ya está, no, macho, no encima, lo digo y repito perfecto, tú y tú y Dios sin gracia ahora vive en un cuchitrín con el colega que le quiere matar, perfecto ¿quiénes son las otras dos personas en el vídeo? uno es el colega que le quiere matar y la otra es su casero horrible no sé que coño ojo, si hacen es que en una parte de la del concepto podría esperarse que él quiere vivir en ese cuchitrín porque le da igual la sociedad pero a la vez ese queja lo pone como motivo para dar pena que comprendanme que vivo así pues vende tus libros o sea mejor mira incluso en el concepto no cumples con los al tomar por culo los sobaques genial vende tus libros en el mercadillo para conseguir dinero para pagarte la comida no lo sé es que no lo sé señores es algo muy muy paranoico todo muy extraño no la verdad es que paranoico es y extraño también coño es que a ver lo digo y lo repetí tres veces si este mensaje dando pena lo hubiese puesto así tal cual dije joder más comprensivo bueno pero es que sale el vídeo provocador prendiéndole fuego a los libros vamos a leer un par de comentarios si lo voy a intentar leer yo el primero es de Jair González no espera perdona Sergio Víctor a la 16.48 vale si le he localizado gracias que está en orden Sergio Víctor el cerebro de este tío suena a jaula de grillo huele a grillado a kilómetro pues no tengo argumentos para decirte que no vieron de hecho esta es la impresión que parece que es verdad digo que parece que es verdad porque a mi me suena escurro el bulto vamos a leer otro a ver si se ve de Jair González a rollo lo peor es los 42 likes que tiene la actualización vaya tela encima le aplaude pues no no te extrañe que eso sea de algunos bohemios antisistema o que se yo que diga bravo 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 alguien tenía que decirlo ese externo de mierda que estamos acostumbrados a soportar muchas veces en nuestra sociedad que tenemos que vivir experiencias del tipo que en una manifestación es lícito perderle fuego a los coches porque así salimos por la tele y no no realmente no no es que me niego a eso pues seguimos con los mensajes de david lo que no entiendo es que es su segundo es que es su segundo kickstarter suelta todas esas excusas por su mundo pero no dijo ni ni pillo su primer kickstarter vamos ahí es cuando no te crees nada no a mi lo que me huele de david es que se gastó la pasta vivió como le dio la gana y porque mucha pasta hace 50 mil dólares es mucha pasta y sigo a ver es que la carta tiene cierto trata de tener cierto mensaje de adoctrinamiento moralista desde su perspectiva y le digo el concepto de hay cosas más importantes en la vida sí pero joder no me quemes mi libro mandamelo me daré un 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 bien por ti en facebook si quieres pero mandame mi libro pues no lo mando encima hay gente como dice jairo que joder es fantástico wonderful me haré unas camisetas con tu cara no es pura mierda vamos aquí hay un mensaje algo largo de vamos a ver si eso se ve pero no se ve pero vamos lo podemos leer pero eso es de antas ¿no? a ver si se ve no, va a ser nuevo vale esto se había fumado algo y fumó un libro antes de quemar el resto intenta decir que esto lo hace para darnos una lección de la moralidad una lección de consumo vamos a ver el arte es una de las cosas que nos hace humanos es malo crearlo es malo pagarlo esto está deprimido pero creo que no ha tomado la mejor postura y me parece increíble que alguien ayudase en vez de darle un par de tortas para hacerle racional mi padre dirá lo mismo Julio una torta que lo ponga en su sitio desde aquí hay que decir que no hago apología de la violencia puede ser una torta física o una torta moral algo de hacerlo racional al tipo es el concepto de meterle dos gritos y tío que espabile que no y lo vuelvo a decir lo que dije al principio este vídeo me lo hubiese creído el concepto de carta del vídeo si el colega hubiese estado solo oye se me ha ido la pinza estoy deprimido no 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 puedo con esto y en ese punto quizás hasta me hubiese dado pena ¿verdad? porque dice hostia tío pobre chaval lo ha pasado mal pero es que veo a dos personas ahí de verdad que esas dos personas han llegado a la misma conclusión que sí lo mejor que puedes hacer es jugar oh my god prendele fuego los libros no 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 hay algo hay algo oscuro por detrás y que seguramente no tiene nada que ver con esta carta desde mi punto de vista voy a seguir con los comentarios Jairo González Arroyo muchas excusas pero después de terminar su proyecto ha apoyado otros cuatro aquí huele a perro muerto pues sí Jairo supongo que quizás haya sido a su cuenta de Kickstarter y esa información suele ser pública porque tampoco es nada malo ver que yo le he hecho dinero una cosa u otra pero bueno es como quien dice no es el concepto de a mí me hace gracia algunos antesistemas el concepto que tienen de bohemios sellos muy inteligentes a mí me encanta el arte me encanta el libre pensamiento o sea que no creáis que estoy en contra de ciertas corrientes lo que voy a relatar es el concepto de antisistema que critica internet usando internet que critica el capitalismo desde su fin que cuelga en su cuenta de Twitter cosas del tipo abajo Estados Unidos desde un iPhone 4 no sé si me entienden por donde voy ¿no? o el consumismo malo desde un iPhone que tal vez se también lo he dicho que hay un plugin de Twitter que te permite ver desde que hay dispositivo móvil desde que smartphone lo te está publicando una curiosidad no tiene mucho sentido pero algo que se creó es como esto me recuerda a la a la a la a la cagada que hizo en casillas el portero de Real Madrid que le estaba pagando Samsung para publicar para publicitar el el creo que era el Samsung Galaxy 4 y lo publicó ese mensaje mirad como os respondo desde mi Samsung Galaxy 4 de su iPhone 5 ¿no? algo algo si fue que obviamente le hizo que Samsung le dijera mira de casillas peta peta para regole que vaya pero en fin bueno vamos a seguir los comentarios bueno lo que quiero dejar claro es que a mi el libro de pensamiento me encanta creo que es el kit de la evolución humana como ser superior al menos intelectualmente a un animal lo que nos permite tener moralidad propia y colectiva en cambio en cambio los animales su moralidad es algo cercano a su familia o quizás alguien afectivo que interactúe con ellos hay perros que tratan bien a un gato porque el gato es cercano a él pero vamos por eso ese mismo perro quizás muerda o ladre a gatos de otras casas pero lo entendible es que el pensamiento libre propio superior de un humano da bien a pensar a equiparar esa moralidad cercana interactiva a algo con lo que no interactúa como puede ser el sufrimiento de un niño en Sudán y que le lleve a hacer una donación ese concepto no sé si me entiendes por donde voy que claro yo para hablar de temas éticos me hacen falta 500 hanous y creo que me quedaría corto pero bueno vamos a seguir hablando Zaira que nunca me ha quedado claro si es tu propio nombre o si es un nick pero es muy curioso sin tan incómodo se sentir con el pedinero haberlo donado a gente necesitada o creado una fundación que apoyase a la gente que él dice oprimida por la locura del mundo pero por mucho que fuese 25 dólares lo que ha hecho simplemente fallarle a una serie de personas que habían confiado en él y querían disfrutar de su obra tal vez para evadirse un poco de esa locura del mundo no sigue sin tener justificación por mucha pena que intenta dar la pena que me da es eso que no tuviese a nadie con los dedos de frente al lado para hacer entrar en razón porque ese es el peligro de la depresión ergodearte en tu propia mierda mental sin que nadie te haga racionar pues ahí pues totalmente de acuerdo es que esto es lo que digo el kit de la cuestión son esas dos personas de ese vídeo ¿entended? esto a ver a ver si me entendéis el concepto es imaginad una situación ¿vale? dos personas se pelean o mejor aún una persona le pega a otra una paliza esa persona puede alegar al policía no es que me insultó es que me amenazó tenía un mal día bla bla sí, sí, perfecto pero usted convenció a otras dos personas para ir a por él incluso una de esas dos personas grabó la paliza ¿qué justificación tienen esas dos personas? no digo mal o sea no digo que esté bien la paliza el acto violento pero el individuo tiene una versión de los hechos que se la dirá al juez en su momento pero las otras dos personas que no impiden incluso se podría decir que colaboran ¿qué justificación tiene? claro ¿entendéis lo que quiero decir? sí de hecho es casi peor que la la paliza este señor tenía cosas pero ustedes no, yo es que yo pasaba por ahí y quería grabarlo en vídeo y dárselo como el recuerdo porque mierda pues otro comentario de de David de Barberá vamos otro Alan Moore que tras creerse endiosado tener seguidores y que sigan su hombre y su creador ahora quiere volver a los orígenes cuando no tenía ninguna presión y dando lecciones de humanidad pues David yo soy fanático de los cómics como de otros recurrentes de arte en el que implique contar una historia ya sea un videojuego una cosa una película o incluso un libro cualquier medio que trate de decir algo si yo me pongo a hablar de Alan Moore como digo me faltan me faltan horas en en un mejano Alan Moore lo que le pasa es que está loco es tan reacio a que nadie toque su obra que haga una versión de su obra que está charlado cuando él lleva toda su carrera en el mundo del cómic haciendo versiones propias de conceptos de otros autores tú coges casi cualquier cómic de Alan Moore y ves que hace una crítica haciendo una versión de un concepto por supuesto lo que más me gusta de Alan Moore son sus versiones de superhéroes son versiones de conceptos creados por otra persona y en toda su obra se ve claramente que este personaje emula o critica a otro ahora el colega diga esto no si las versiones de la por ejemplo V de Beta magnífica película a los que somos fans del cómic supongo que la mayoría entendemos que la película recoge la esencia del mismo obviamente no va a ser igual porque no es lo mismo contar en dos horas lo que contestas tú en un año pero bueno que es una buena versión no deja de ser una versión una adaptación por el colega hizo campaña para que la gente no la viera obviamente consiguió el efecto contrario claro porque él puede pensar es una operación de marketing no es que la Murk eso que nadie la crece por eso no pone su nombre luego está Watchmen Watchmen me parece una gran película una gran versión quizás sea más dada a la discusión que hubo que les quedó mejor pero no deja de ser una buena adaptación pues el colega otra vez he chinado y así suma y sigue y lo que la gente no entiende o el propio Alan Moore no entiende es que macho desde que empezaste en 2000 has hecho esto siempre has hecho esto siempre coge cualquier cómic de Alan Moore y veréis ciertos paralelismos con otras obras vamos que él reinventa otro concepto vamos su versión de los cuadros fantásticos su versión de Tarzán y suma y sigue pero claro Alan Moore y dice ¿cómo me hago un gurú? creyéndome que tengo opinión propia y que lo sigue la gente a mí me parece un que se deja en evidencia que habla pero bueno es una bendición personal mía y ojo digo que yo soy fan de Alan Moore pero no deja de ser un gilipollas a cierto nivel uno puede ser fan de una obra y no soportar en la pizza hombre a mí a mí me encanta hacemos bromas con él la obra de Klins Hebrecynsky uno de los fundadores de Epic es lo del famoso Unreal que parte de software Rorco a que yo soy el primero que les descojones con sus caladas sí pero vamos y cuando el colegio se pone a hacer un videojuego es hacer arte pero cuando habla es un descojone son trolls son trolls sin saberlo son la peor clase de trolls no se dan cuenta que lo son bueno vamos a ver si hay algún que otro mensaje se da incómodo Alan Moore si hay un par de ellos más lo que pasa es que no salen a no o sea no salen a no lo diría por oh no Jairo González Arroyo a saber de qué de qué van puestos pues macho a saber porque parece ser que coge muy bien la cámara o la cámara de las caras hombre con 50.000 dólares se habrán podido comprar una cámara buena con el estabilizador de imagen para que no vive mucho pero sí que estamos flipados y nada pues señores si dime no es lo que voy a decir que a lo que nos estáis viendo que si queréis decir algo más ahora ahora es el momento porque yo creo que más o menos está dicho todo lo que queremos decir supongo que Rorco es que quiero decir era una especie de alegato final sobre estos asuntos por supuesto pero en en definitiva para mí un mecerado un una donación en este sentido es una donación un poquito dibujada como una especie de compra pero no deja de ser una donación a efectos morales sí es un acuerdo moral con alguien que confía en ti así que déjate de escribir porque me parece que encima que lo tiene coño a ver imaginaos a ver Rorco ¿me oyes? sí, sí, te oigo imagínate que a mí o sea que a nosotros John Cardiff vamos a decir un nombre vamos a adelantarnos que lleva un año llevamos desde mayo esperando el envío de Relainline nos dice mira a nivel personal un mail Alejandro que es muy buena mira hemos tenido problemas intentamos ordenarlo no sé lo que tardaremos pero si tú quieres podemos buscar una opción alternativa ¿qué propones? ¿tú te sentirías mal con ese mensaje aún sabiendo que es negativo? no entonces ¿por qué este este y sus dos colegas o sea esta triada enfermiza ¿por qué dieron eso en vez de que haces los mensajes? no mira perdona no tengo dinero estoy en depresión intentaré hacer algo mira no sé no sé qué hacer ¿se te ocurre algo? ah mira pues si quieres te mando 10 dólares y me mandas el libro porque en Estados Unidos sabemos que el correo interno ¿verdad Alejandro? el interno al menos es muy barato sí muy muy barato joder no sé si costará 6 o 7 dólares el libro porque hombre el libro se ve que es gordito pero no me creo que valga más de 6 dólares tú te das cuenta que todos los que hay que gastarte tienen envío gratuito porque en Estados Unidos eso es lo más barato que hay no sí pero claro me refiero que a este tipo se le haya ido la cuenta y no tenga dinero para mandar no creo que a nadie ningún va y que diga mira vale hombre habrá gente que matarían a su madre antes de dar 5 dólares en un gasto de envío pero me refiero que en general todos no le dirían que no ¿no? o sea que alguno le diría que sí toma mis 5 dólares mándamelo o mándamelo al contrarreembolso no sé algo comprendo tu situación me da pena mándamelo yo lo pago ¿entiendes? sí sí yo te entiendo si vamos a ver quiero utilizar esta la verdad sobre todo para dejar un poquito claro mi postura porque no deja salir de una postura de asombro desasosiego es que no puedo explicarlo es que de verdad para mí me resulta muy muy fuerte no conozco a estas personas da un poquito grima todo lo que expone no sabemos los problemas que ha tenido ni cómo ha sido su vida ni cuántos años tiene ni cuáles problemas tiene no sé desconozco todos esos datos simplemente por lo que he leído de él me he hecho una opinión yo puedo estar de acuerdo con él diciendo mira es cierto el mundo está degenerando la gente le da más importancia a mandar un mensaje por móvil que mirar a los ojos a la persona que está tomando ahora mismo un café y que te está cortando sus problemas es cierto de que el consumismo se ha llegado a un extremo grandísimo es cierto muchísimas de las cosas que dice que hay gente que vive muy bien y que le da igual que otras personas vivan mal ole muy bien muy bien dicho pero para mí prima sobre todo una cosa que no ha cumplido él tiene que tener palabras él puede sentirse mejor o peor por su acto él tiene que cumplir con lo que ha dicho después puede hacer lo que le dé la real gana como que nunca más vuelva a pisar un kickstarter o como que nunca más entra un McDonald's o no se compra un iPhone o lo que sea me da igual pero como mínimo como persona como indicativo de que de verdad es un ser humano y se preocupa en vez de de esta protesta loca que a lo mejor no es una protesta a lo mejor es el marketing más ingenioso que he dicho yo en los últimos años para llamar la atención y para dar que todo el mundo se interese por su cómic pero aparte de eso ve de quemarlo entrégalo y después lo que te dé la gana como si quemas los cómics que te han sobrado da igual pero cumple con las personas que han confiado en ti y que han dado su dinero que en este caso estamos hablando de una minucia lo que cuesta salir una visita al cine 25 dólares con tu pareja bueno en Estados Unidos para una persona solo se pone pero lo que me entendáis que es muy poco dinero pero esas personas se lo han quitado de a lo mejor de alguna necesidad porque le gustó o por capricho o para regalárselo a alguien que sabe que le gusta hay también otras vidas hay otras historias personales hay otras personas detrás que te sigue porque le gusta tu humor ácido porque le gusta tu crítica social del cómic porque le gusta cómo te expresa o cómo piensa a todas esas personas le han defraudado en ese sentido le han fallado tu palabra tú puedes criticar lo que te dé la real gana pero no jodas a los demás como tú dices que estás defendiendo con tu creja de que le están jodiendo o sea él en vez de en su protesta buscar solucionar problemas reafirma el problema de la sociedad y cosa que me parece irreal yo no sé si está claro mi punto de vista yo como persona no lo conozco ni nada pero eso creo que queda claro básicamente yo creo que la legato final sería que si realmente quiere cambiar la sociedad o cambiar la mente de unos pocos para que sea la semilla de algo vete a saber podría usar su arte ya que es artista en ese sentido artista gráfico créate un nuevo kickstarter con un cómic tipo denuncia todo lo que se te pasa por la cabeza diciendo mire el cómic cuesta x pues la aportación será para producir y mandar el cómic a los backers y lo que sobre demás lo donaré a no sé a una ONG norteamericana que lucha por valores no que él crea oye haces lo mismo o sea quiero decir haces tu arte no ganas dinero con él y encima ayudas a él y quizás ayudes a que si todo tipo de seguidores tuyo empiecen a pensar un poquito más altruicamente pues no la cosa es una rabieta no devuelvo el dinero y prendo fuego espero que os haya gustado el vídeo señores muchas gracias a todos por verlo si os ha gustado darle like si os ha gustado mucho compartirlo para que alguien pueda verlo y opine si no estáis suscritos y os suscribí muchas gracias si ya se suscriptores mil gracias a todos y bueno Ale creo que ese es el mensaje final que el tío para mí se puede decir que es un gilipollas y ya está o sea se puede resumir todo en eso que es un estúpido ha hecho una estupidez yo siempre pongo antes pongo en duda eso puede ser gilipollas además y si quería protestar había formas mucho mejores y sin sin defraudar a las personas que lo leen o lo o le siguen yo no sé a mí que se me viene por ejemplo te voy a hacer un ejemplo vale un youtuber que todo el mundo conoce que me parece que es Johimbo ahora no me acuerdo el número Johimbo92 eso Johimbo92 una persona que tiene un problema y demás tú imagínate cómo se siente esa persona si fuera fan de este autor sigue su cómic se lo compra una persona así o sea porque le importa porque se siente identificado porque ha hecho lo otro y lo defrauda es que no lo sé yo la gente por regla general sigue artistas sigue siga músicos siga dibujantes siga directores de cine o porque le divierte o porque se siente identificado con lo que lo que escribe yo es que no lo sé no lo entiendo yo veo yo veo bien que quieras criticar pero critica sin joder a la gente que te sigue y que te ha dado su dinero y los que te apoyan pero y para qué nombras a Jolimbo es la idea de a ver yo que sé es que no se me viene ningún ejemplo claro a la cabeza para poder para poder hacerlo el tema de yo que sé Jolimbo hace muy buenos si es que yo me doy mucho con él no sé no sé qué tiene que ver esto tío no pero por ejemplo yo que sé a ver es que no sé no sé cómo hacer un ejemplo no le damos a ver esta vez variando el pp y como él no toda la carta ahora no ahora no haga todo el video pero el pp que te doy con la miniatura de nuevo la verdad la verdad la verdad la verdad que el favor de todo esto porque no tiene sentido verdad no ahora ya te dio en el nuevo a todo pero bueno ante uno de pronto la ley que digo una nueva edición de el 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 no ahora ahora que ya yo eso que piensalo ¿cuánto vale un HeroWeb de los tuyos? ¿cuánto valdría la publicidad si tú haces un vídeo pendiente de juego? no me de idea, anda eso es lo que pasa bueno, señores hasta aquí ha estado bueno muchas gracias por regemernos este es un tema creo que para reflexionar o no, si pensáis que esto es algo serio dejar el comentario o sea, un serio como para pensar en ello o simplemente si pensáis que es una estupidez del pavo pues agradecerles mucho si también dejáis el comentario porque si no os ayudará un poquito a saber si pensáis un poco como nosotros que eso es una para mí lo veo una soberana estupidez sin sentido para mí es que se estaban todos de afuera me vieron y sus colegas también tienen que tener desvarios de algo y bueno señores ya sabéis si este chaval vuelve a hacer un kickstart de alguna índole o colabora en otro intentad acordaros de su nombre por si le prende fuego a vuestro producto porque ese es el mensaje que se nos queda ¿no? que ya no se puede confiar en este tío pues bueno pues muchas gracias por muchas gracias por vernos y bye de acuerdo a Ines venga muchísimas gracias por vernos y esperemos que este tipo de noticias no sea muy habitual así que y sobre todo que no hará digamos en ningún kickstarter famoso que te damos a hacer un vídeo no es que se le prendió el fuego no sé qué en container porque estaba harto harto de los mensajes negativos espero que no se convierta en una mona ya ve bueno hacer un kickstart para quemar el producto la nueva cosa de Estados Unidos no se diga si quema quema tu dinero en un kickstart pero bueno chavales pues venga ahora sí que sí por favor hasta luego y muchas gracias a ver bye bye